Vamos a remontarnos a cuando tenía yo que 8 o 9, no menos, no, tenías más, tenías como 10 Y este, había tomado mucha agua o mucho refresco, la verdad no me acuerdo Y fuimos a una tienda y yo le dije a mi mamá, oye es que quiero ir al baño Ajá, fuimos al subway, me muevo tantito y me hago pipí aquí Yo misma dije ya aquí, o sea ya no puedo más y fluyó, todo fluyó Vamos a remontarnos a cuando tenía yo que 8 o 9, no menos No, tenías más, tenías como 10 No, si estaba yo chica, tenía yo la edad del Fibio No, no estabas tan chiquita Ah, pues el Fibio tiene 10 Gustavo Mayones de colores El Fibio tiene 10 No, pero o sea, Fibio antes, Fibio a los 8 o 9 años 8 o 9 años, vamos a poner Fibio tiene 9 8 o 9 años Entonces fuimos un día a la plaza Y cabe recalcar que yo nunca voy al baño antes de salir Bueno, antes, ahorita ya Es una mentirosa, sigue sin ir al baño antes Pero ese día no fui, perdón Y había tomado mucha agua o mucho refresco, la verdad no me acuerdo Y apenas íbamos a comer Entonces fuimos, no sé por qué primero esa vez Fuimos a pasar por la plaza Y fuimos a una tienda Y yo le dije a mi mamá Oye, es que quiero ir al baño Me dijo, ya, 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 ahorita te llevamos Dije, bueno, ok Seguimos viendo, viendo otros 15 minutos Le vuelvo a decir, oye, es que quiero ir al baño Me dijo, ya, ya, aguántate Ahorita te llevamos Y bueno Pasaron otros 10 minutos, yo creo Y le volvió a decir, oye, es que ya no aguanto Llévame al baño, por favor Fuimos al Subway No, primero estábamos en la tienda Ajá, pero después nos fuimos al Subway Ah, sí, porque justamente íbamos a comer Entonces, pues fui a Estás pegando a tus bostezas, me había caído Ve, ya se me rebobinó el cerebro Ajá, fuimos al Subway Y en ese entonces yo ya tenía muchísimos Pero así, o sea Yo estaba de que caminando así como palito Sin abrir las piernas Porque yo me muevo tantito Y me hago pipí aquí Entonces yo estaba esperando Y le dije, mami, ya, por favor Llévame al baño Ya, ya, ahorita que terminemos de ordenar Ya, ya te llevamos Y no sé qué fue lo que hice No sé si Yo misma dije, ya aquí O sea, ya no puedo más Y fluyó Todo fluyó Pero es que O sea, nosotros ya estábamos cansados Porque siempre, siempre, siempre Íbamos a cualquier lado Y parecía que Michi tenía que estrenar los baños Entonces íbamos a cualquier lado Y Michi tenía que ir al baño ahí Y nunca iba a la casa Nunca iba saliendo Entonces mi mamá como que O sea, supongo que intentó darte una lección de O sea, obviamente no quería que se hiciera pipí Pero sí quería como Como de Ya no fuiste al baño Al en la casa Ahora espérate Porque nunca iba al baño Entonces me acuerdo Porque yo estaba ahí junto Estábamos ordenando Y Michi traía una chamarra Yo me acuerdo Creo que era una chamarra amarilla No sé Muy fosforescente Era mi chamarrita roja Ah, una chamarra roja Y traías unos leggings Unos Ajá Unos mayones Fosforescentes Amarillos Para que se veía todo Y me acuerdo Que de repente Estábamos ordenando Y yo empecé a oler raro Y yo Y volteó hacia Michi Bueno, en primera había todo un charco en el piso Y luego Michi pensó que era Muy fácil O sea, tú pensaste realmente Que era muy fácil disimularlo Porque me acuerdo Que te pusiste la chamarra Como amarrada a la cintura Para que lo tapara según Pero no tapaba nada No, es que eso fue después Fue que mamá ya se dio cuenta Y dijo ¿Qué hacemos? O sea, si tú te la llevas así Caminando al baño Eh Que se ve todo Te van a poner a limpiar Los delos van a poner Limpia, limpia Sí, entonces por eso yo creo que dijo No, te la amarras a la cintura Para que no se te vea nada O lo menos Porque pues abajo de mí Había un charcote así enorme Te llevo al baño Y ahí vemos que resolvemos Y sí, me llevaron al baño Y me ¿Ya para qué? Sí, ya para qué Ya había yo Ya sacado todo Ya para qué Y fuimos al baño Y creo que me compraron Esa vez unos pantalones ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo que Mi mamá se llevó a Michi al baño Ajá Y entonces Mi papá y yo Nos quedamos en la mesa Y me dio muchísima risa Porque cuando está Nosotros nos sentamos Como en una mesa Enfrente del subway Porque era como en un fast food Entonces pues ya hay como mesitas Al centro Y alrededor están Todos los puestos de comida Y este Y me acuerdo que Pasaron unas personas A ordenar en el subway Y no se dieron cuenta Y empezaron a pisar el charco Hasta que la chavita Como que volteó hacia abajo Hizo así de Eww Y ya como que se hizo Hacia un lado Y pero Yo estaba viendo Como todos los que iban A ordenar a subway Pisaban eso O sea Hasta que llegó Como la señora De limpieza de la plaza Y ya Y ya lo limpió Pero tuvieron que ir A comprarle pantalones O sea Todo, todo Tenis No Esas veces no compraron tenis No, pero te compraron calcetines ¿No? Sí Calcetines Pero todo estaba mojadísimo Así Entonces yo creo que También en parte Fue una lección O sea Mi mamá intentó darle Una lección A Michi Pero a la vez Mi mamá se quedó Con la lección O sea No, pero aparte Mi mamá fue la que más le sufrió Porque pues Michi Nada más se quedó ahí parada Y mi mamá fue la que tuvo que Ir a comprar ropa Cambiar a Michi Llevarse toda la ropa mojada En bolsas De tiendas Y así Entonces Creo que le salió Más caro a mamá Eso Su lección Sí Fue su lección Sí Pero bueno Imagínense Toda esta escena Enfrente de Que serán Es que justo me acuerdo Que era un día En donde Las personas van mucho A esa plaza No sé chance Domingo Sábado Entonces Estaba lleno Lleno Así full De todas las personas En cada mesa Que había Entonces imagínense Todo eso Pasó enfrente De todo el mundo Y Donde estábamos nosotros En el restaurante Que era el fondo Entonces tú pasabas Para acá Y era el baño O sea Hacia la izquierda Era el baño Entonces pasabas Por todas las mesas Y por todo el mundo Que te viene Viste la caminata De la vergüenza Sí Porque aparte Era una distancia Bastante larga De la mesa En la que estábamos Porque estábamos Hasta una esquina Y el baño Estaba hasta la otra esquina Entonces Mitch Tuvo que recorrer todo Así como pasarela Así Lo bueno es que Cuando estábamos Ordenando en el subway O sea Cuando pasó No había absolutamente nadie Ajá Entonces como que Nadie se dio cuenta De que Ay esta niña Oye chance sí no sabemos Como sabemos Que alguna persona No lo vio Sí que se debe Hasta lo grabaron Está bien chido No imagínate Que alguien lo haya grabado A ver enséñame el video Niña se hace En la plaza Se hace muy viral Lo bueno es que En ese tiempo No estaba tan famoso TikTok ni nada de eso Porque si no Imagínate Te imaginas Que siguiera siendo ¿Sabes como? Que hubiera yo sido Uno de esos memes Que salen en videos De recopilaciones Justo Dios Porque igual Ahorita O sea Tú ves a un niño Por ejemplo Si ahorita te encontraras Al niño Este Edgar se cae Ya no sé Cómo se verá Edgar se cae Pero si alguien llega Y me dice Es que este es Edgar se cae Yo me moriría de risa Entonces podrías haber hecho Podrías haberte hecho Muy famosa Podrías haber hecho famosa Un meme Dinero Sí Sí Gracias.